en algún momento tendrás estas dudas mi querida Erika ya estamos con dudas de mamá está con nosotros nuestra querida Vania Hernández especialista nos viene acompañando también June que el día de hoy está aquí en todo un show con un tema Cintia que después también te va a tocar yo voy a aprender voy a aprender porque si esto sé que sí pasa las famosas náuseas del embarazo ya vimos a Surya Vega que sube a redes sociales que no puede más y muchas mamás también están igual Vania hola pues sí las náuseas matutinas es algo muy común que se da en el embarazo esto sucede por el aumento de hormonas que tenemos las los estrógenos las endorfinas los este la progesterona entonces todas estas hacen que estemos poco tolerables a ciertos alimentos y que sobre todo se dé en las mañanas ok entonces aquí ahorita les voy a recomendar tres cosas para reducirlas Vania una duda antes el hecho que no tengas náuseas no indica que tu embarazo esté mal de hecho es muchísimo mejor que no las tengamos porque es algo incómodo pero se ha encontrado que en la mayoría de las mujeres se dan las náuseas matutinas perfecto tenemos tres tres remedios ok el primero es un té caliente entonces vamos a necesitar una taza de té caliente agüita caliente y le vamos a poner dos rebanadas de jengibre podemos ponerle una hojita de menta para darle un sabor un poquito más rico y miel y una cucharadita de miel eso es bueno para la garganta también eh Vania sí sube un montón las de ya aprovechamos las dos y este sería en ayunas en la mañana idealmente comer algo sólido antes de tomar el té para que no nos caiga tan pesado yun tú viviste en náuseas matutinas sí en este embarazo sí la verdad fue horrible con mi primer hijo no fui feliz ninguna pero en este sí todo lo que no me pasó con el primero me está pasando ahorita porque dicen eso porque dicen que con el primero normalmente a pesar que son cambios drásticos en tu cuerpo muchas evitan o sea muchas no tienen las náuseas matutinas pero que con el segundo embarazo casi nadie se talba agárrate la o para el siguiente de una vez tú tuviste náuseas matutinas no la verdad no tuve con lisa no tuve y bueno pues no sabremos después verdad el primero el segundo necesitamos un vasito de agua le vamos a poner jugo de naranja y limón de un limón y medio limón y una naranja perfecto le podemos echar una cucharada de azúcar dependiendo de qué tanto azúcar le gusta a la mamá puede ser que no le guste mucho una entre menos azúcar mejor y una cucharada de sal ok idealmente que sea sal de mar para que no sea refinada entonces revolvemos muy 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 bien y este se puede tomar frío o al tiempo inclusive esto se podría congelar en los vasitos de hielo y comértelo como panetitas hay mamás que les encanta comer hielo no comer frío y de hecho eso también ayuda mucho y eso fue lo que antes de conocer estos remedios fue lo que me salvó precisamente sí hay cada mamá que es un mundo totalmente diferente me estaban platicando que una tenía antojo de jabón detergente los antojos más extraños verdad y de cosas como de fierro cal son antojos que se empiezan a dar por todos los cambios que tenemos ahora es importante saber que si las náuseas continúan después de los tres meses de embarazo hay que acudir al especialista porque eso sí puede ser una enfermedad que nos afecte durante todo el embarazo tienen que ser los primeros tres meses después del tercer mes acudir con su ginecólogo exactamente para que y también una valoración no para estar en monitoreo hay mamás que necesitan incluso ciertos medicamentos ya que estos remedios se quedan un poquito cortos cuando las náuseas son muchísimas pues mira yo tomando nota ya lista para cuando me toque y por lo pronto vamos contigo muchísimas gracias Bania gracias gracias Bania ¡Gracias!